La presentación pasada en Good Talent fue muy emocionante. El hecho de poder estar en el programa ya fue algo gratificante para mí. Fue hermosa la fusión, pero más hermoso aún es el carisma y las ganas de quedar viéndote todo el tiempo. Todo el tiempo tenía la sensación de precisión. Felicitaciones, fue hermoso. A dar todo y a disfrutar de esta instancia. Y ahora sí, desde Corrientes llega Karina Lencina. Un, dos, tres, cuatro. 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 ¡Ay, Dios mío! Fuerte el aplauso, hermosa. Lo diste todo. Debes estar agotadísima. Mirá, ahí te quedó el casco. No te voy a hacer hablar así, ¿cuántas horas te vinieron de Corrientes, cómo te preparaste? Países del continente africano sin repetir y sin soplar ya. Te voy a evitar ese momento. Arrancamos con Emir. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué va a ir para eso? Bueno, Lizy, gracias por hacerme hablar primero porque yo me emocioné la última vez que te vi. Una cosa, tenés un ángel. Y yo pensaba cuando estaba sola bailando que digo, no a cualquier persona le queda ser solista en un escenario tan grande, ¿no? Y a vos te queda perfectamente bien. Y otra cosa, le hiciste un upgrade a la propuesta. Perdón, Flor, que te robé la palabra. Le pusiste un poco de derbaque, me gustó. Lo único que me pareció incómodo, no sé si no llegaste a sacarte la espalda a tiempo o qué fue lo que pasó, que las cabezas no quedaban bien con la espalda porque las podías hacer realmente. Pero después todo lo demás, recorriste el escenario como una reina, hiciste todo perfectamente y lo más importante es que nos hiciste disfrutar a todos los que estamos acá y a todos los que están viendo en su casa. Gracias. Muchísimas gracias. Abel. Hola. Buenas noches. Hola, Abel. Yo lo único que quiero decirte es que, así como dijo Lizzy, lo diste todo y sentí que bailaste para una final. Te felicito. Ay, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Flor. Hola, Kari. Hola, Flor. Sos una cosa hermosa. Tenés un carisma, tenés un ángel, como dice Acaemir. Llenás el escenario. Realmente lo llenás. Es muy difícil porque supongo que vos estás acostumbrada también a bailar con un montón de gente. Las comparsas y las cosas que vos hacés tienen que ver justamente con la alegría y el poder de la energía conjunta. Pero vos acá sola llenás todo el espacio. Ay, bueno. Y bueno, creo que amás lo que hacés y se trata de eso la vida, de amar lo que uno hace. Así es. Eso es una bendición que no a todo el mundo le pasa, así que se nota mucho que amás lo que hacés. Hermosa, hermosa noche. Hermosa. Gracias, muchas gracias. Joaquín. Vos sos una cosa espectacular. Conectaste con nosotros desde la primera vez que viniste. No solo bailás increíble y sos muy preciosa. Vos bailás y dejás que tu cuerpo vaya. Estás más preocupada por sentir el baile que por verte bien. Que es algo que he visto mucho, sobre todo desde afuera en este programa. Que a veces uno está tan preocupado en salir bien en cámara o sonreír. Vos solo bailás y te dejás llevar. Y eso es tan piola. Hace falta ser más como vos, ¿sabes? Y como persona te lo digo. La verdad es que un millón de gracias por las palabras que cada uno me dijeron. Yo nací para bailar. Lo siento así. Trato de transmitirlo de esa forma. No encuentro otra forma de vivir que con el baile y arriba de un escenario. Los sueños a veces tardan en cumplirse, pero este es el caso. Tardó, pero llegó el momento. Y la verdad que estoy totalmente agradecida con Dios, con la vida, con mi familia, que me apoya siempre, con mis alumnos. Y con todos ustedes que hicieron que el show sea bueno. Porque hay un ida y vuelta entre el público y el artista. Y eso lo pude... Yo pude dar más gracias a todos los que hoy me pudieron aplaudir. Y el hecho de dar más y más, como dijo Abel, como si fuera la final. Porque la verdad que no sé si hoy va a ser el último día o si voy a seguir, pero le quise dar todo. Gracias. Y lo dijiste. Gracias también a Gastón. ¿Tú acompañan? Exacto, gracias a Gastón que se prendió en esta locura mía y pudo venir a acompañarme. Bueno, Gastón, música por favor. No, 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 no.